La casa tiene unos 200 años y hemos intentado hacer y respetar, ante todo, todo el tema de mampostería. Como podéis ver, Lidra, que hay de sillería, mampostería y todo el tema de vigas de madera y toda la pucería que veis perfectamente según vayamos entrando dentro. Siempre hemos respetado y hemos intentado respetar tanto en la casa como en la bodega de piedad, respetar mediamente, es decir, tratar con materiales totalmente ecológicos, tanto aquí en esta piedad, como en el tema de viñedas, con materiales y baterías orgánicas. Probéis en un poco lo que está en la casa y no es bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!